Rosalía, La Llorona, Life. Que Rosalía interpretó el otro día. La canción es La Llorona. Y me parece que es una canción mexicana. Y supuestamente hizo un performance live. Así que me lo han pedido muchísimo. Y quiero ya ver este video. Para ver qué nos espera. Vamos allá. Y le damos play. Uy, me da hasta escalofrío solamente de verla. Recién está empezando. Llévame al río. Tapame con tu rabo. Ay, Dios mío. Uy, lo siento en el pecho. Qué bestia. Tiene una voz increíble. Su estilo es fuera de este mundo. Esta muchacha es recontra talentosa. No, porque muero de frío. Estoy supuesta a emocionarme en cámara o no. Ya quiero hasta llorar. Por mi madre que quiero hasta llorar. Muero de frío. Ahí como que le metieron el autotune, ¿no? Me parece un poquito diferente. Pero ella ni lo necesita. Con esa voz que tiene, no lo necesita para nada. Uy, la llorona. Quiero llorar ahorita mismo, te lo juro. Que cuando la muda va el viento, yo no me aparece. Que estoy llorando. Que cuando la muda va el viento, yo no me aparece. Que estoy llorando. Ay, Dios mío. Te lo juro que estoy recontra emocionada solamente de ver este performance hasta ahorita. Me gusta muchísimo. Guau. Me chocó, me chocó. Amigos y amigas, no voy a limpiarme las lácteas. Lágrimas que tengo en los ojos, no lo voy a hacer porque en verdad este performance me chocó. Me llegó completamente al corazón. Ay, necesito respirar un poquito más, por favor, para tranquilizarme. Me gustó muchísimo este performance. Esa canción, esa voz que tiene Rosalía es única. Tiene una voz recontra potente, me fascina. Este performance es el tonito, el estilo de Rosalía, muy delicado, muy elegante, muy profesional. Ese tono de voz fuera de este mundo. Este performance lo ha hecho espectacular. No tengo palabras, señoras y señores, porque me ha dejado en shock. Me ha dejado movida por dentro. Estoy que tiemblo ahora mismo y no les estoy mintiendo. Lo siento en el corazón. Es un tremendo performance muy poderoso, muy potente que te llega al alma. Me encantó el estilo que le pone a esta canción Rosalía. Le puso su toquecito final. Le puso el toquecito de Rosalía y me encantó. Guau. Me he quedado en shock. Yo me voy, señoras y señores, me ha dejado en shock esta muchacha. Por favor, déjame tus comentarios abajo para poder leerlos. Y no te olvides de darle like al video, de suscribirte a mi canal. Y nos vemos en la próxima. Chao.